Te presento a Lars Kepler, en esta ocasión con la vidente. Lars Kepler es realmente un pseudónimo que utiliza una pareja de suecos que en conjunto y con las ideas son diversas que pudieran tener dos personas de inicio en género diferentes, se complementan para traernos a un personaje increíble como lo es John Lennie y que es lo que hacen, es un fabuloso detective, obviamente con unas características peculiares y hemos visto en el transcurso de estos días de recomendación que la mayoría de esos detectives geniales, creadores de esos escritores tan divinos, como que le recurre mucho la cuestión de la bebida, pareciera que es como requisito sine qua non, si eres un detective de homicidios entonces tienes que tomar. Esa es una característica de Lina, pero en este caso es además un detective brillante. Cada uno de los libros de estas parejas se pueden leer de forma separada porque sus historias son totalmente diferentes. El único constante va a ser este detective, pero realmente no maneja mucho acerca de su vida personal. La primera novela que ellos escriben bajo este pseudónimo es El hipnotista y esta sería la tercera entrega por, como así lo denominan ellos, de este detective. En este caso con la vidente, lo que ellos crean es un personaje por supuesto que es novela policial y te hablan acerca de una mujer que cree tener la facultad de poder ver cosas que van a suceder en un futuro y ella es quien da la alarma a la policía y dice va a suceder esto en tal lugar tal día y cuando le quieren preguntar cómo pues cuelga el teléfono y ahí quedó porque era muy difícil que le pudieran creer. Sin embargo, este delito que ella narró, llamada la policía, sucedió y habla acerca de una casa de mujeres muy problemáticas en donde a simple vista cuando llega este detective fabuloso dice es la escena del crimen perfecto porque encuadra en todo y entonces el homicida es esta mujer que se fue. Sin embargo, a John no le queda muy claro precisamente este asunto de que todo cuadra a la perfección y él siendo perfeccionista como lo es, dice no, realmente eso es una escena montada. Debe de haber un trasfondo muy esencial en esto y pudiera ser que las demás mujeres de esta casa en particular se vean involucradas o pudieran ser también víctimas. Lo bonito de ese detective es que nunca se queda con lo básico y siempre investiga de más. Investiga el pasado, investiga el presente y se va a una consecuencia que pudiera ocurrir si él dejara pasar la oportunidad de descubrir al homicida real. Solamente ellos saben en su imaginación tan dispares como un género tanto hombre y mujer bajo el seudónimo Hepler con la vidente que te dejo hoy atrévete a leer.